Y hoy ya a esta altura ya 50, más o menos. ¿El padrón de cuánto es? El padrón es de 53. Casi todos ya se vacunaron. Sí, pero hubo gente que no está incluida en el padrón, que igual también se vacunaron. Se lo agregaron. ¿Contento con esto? Muy feliz y muy contenta. La gente misma es reagradecida a todo lo que hace posible esa campaña de vacunación. Esperemos que vengan todos, no sé, que aprovechen. Y bueno, estamos muy contentos. Le decía Maravita lo importante de esto, ¿no? Que te vengan a vacunar acá sin tener necesidad de tener que salir a otro lado, trasladarte, gastar plata. Sí, sí, es muy importante. ¿Y te vacunaron acá? ¿No te tuviste que ir a ningún lado? A ningún lado, sí. Eso es lo más lindo. ¿Vos habías contado que en tu familia también ya se vacunaron varias personas? Ya se vacunaron todos, casi todos ya. ¿Más seguros? Ya, por supuesto. Por lo menos con la primera dosis. Ahora tenemos que esperar la segunda. Ustedes acá tienen muy cerca Paraguay, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos muy cerca. También la importancia de la vacunación. Sí, sí, sí. Por eso, por supuesto. Sí, sí. Así es. ¿Qué tal te entendieron? Muy bien, muy bien. Sí, todo tranquilo. Está lindo, está bien, está bien. ¿Estabas esperando la vacuna? Sí, sí. ¿Ya otra vez? Sí. ¿Quién más se vacunó en tu familia? Y mi papá, mi mamá, eso todo. Todo. Sí, sí, sí. Y te llevó a vos, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Rapidito, viste. Rapidito, viste. No importó que sea sábado, levantamos temprano y vamos a vacunarme. ¿Tardaste más en sacarte la remera que lo que fue la vacunación? Sí, olvidaste. Hacía frío hoy. ¿Qué te pasó? ¿Qué te parece esto? Muy bueno. ¿Sí? ¿Contento por la vacuna? Contento. ¿Se estaban esperando, ah? Sí, hace tiempo. ¿Sos bastante joven, por lo que vemos? Más o menos. Lo que sí sabemos es que sos hincha de boca. Sí, eso sí. ¿Qué te parece cómo te atendieron y que te hayan venido a vacunar acá? Espectacular. Sí, para no tener que salir afuera, viste. Mucho más cómodo.